¡Buenos días! Bienvenidos a la décima jornada de Bibliotecas y Centros de Documentación de la Universidad de Buenos Aires. Organizado por el Sistema de Bibliotecas y de Información, SINPI, y por la Biblioteca Ambitriona, este año la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Iniciamos el acto de apertura con las palabras de la Directora General del SINPI, Elsa Elizalde, Máster en Información y Documentación. Gracias. ¡Buenos días! ¡Buenos días, señor Secretario de Ciencia y Fécnica de la Universidad! Doctor Ingeniero Alívar Mocones. Señora Decana de la Facultad de Filosofía y Letras. Doctora Graciela Morgade. Autoridades de Recurado y de Facultades de la Universidad. Invitados especiales. Señoras y señores directores, colegas, integrantes todos de nuestras bibliotecas. Ya estamos por el décimo año consecutivo en la apertura de la jornada institucional de las bibliotecas y centros de documentación de la Universidad. Con varios objetivos alcanzados. Se ha constituido en un espacio de reflexión, de colaboración e intercambio de experiencias, de fortalecimiento y mejoramiento de los servicios y productos que ofrecemos. El mundo de las bibliotecas universitarias en el siglo XXI nos encuentra ya inmersos en la sociedad del conocimiento. Es una realidad, a pesar de que su acceso sea desigual y complejo en los diversos espacios universitarios. La biblioteca universitaria, como entidad estratégica en la preservación del saber, evoluciona. Intenta consolidarse y participa en forma activa en la generación de conocimiento para crear opciones de desarrollo en las que el ser humano es lo importante. Para ello, debemos ser capaces de adoptar, adaptar e impulsar una nueva cultura de servicios a los usuarios que en el mediano y largo plazo mejoren la calidad de vida de la sociedad con responsabilidad social. Y además, para construir este tipo de biblioteca universitaria, los trabajadores de la información tenemos que mantener una constante evolución en el desarrollo de nuestras competencias, una actitud positiva, compromiso, educación, ética, identidad y originalidad. Si queremos asegurar la eficiencia, eficacia, pertinencia y relevancia de los servicios y productos que ofrecen nuestras bibliotecas, tenemos que animarnos al cambio y al trabajo basado en el conocimiento, con procesos flexibles y objetivos y metas lógicos, construyendo redes de conocimiento y teniendo como recurso clave la utilización, la adaptación y el desarrollo de las TICS. Desde hace aproximadamente 50 años, la gran cantidad de información que producen las instituciones de educación superior en todas las áreas de conocimiento, les ha generado un desafío cada vez mayor, ya que cada vez más grande la cantidad de información en soporte digital que se debe identificar, registrar, almacenar, organizar, publicar y preservar. Este es el motivo de la creación de los repositorios digitales. Esta creación de los repositorios institucionales, bibliotecas digitales y proyectos de gestión del conocimiento, para reunir, registrar, divulgar, preservar y dar acceso a la producción intelectual y académica, presentan un desafío no solo en el ámbito tecnológico, sino que además implica la creación de nuevos equipos de trabajo interdisciplinarios, nuevas metodologías de publicación, nuevos modelos de protección a la propiedad intelectual y el uso de estándares que faciliten el intercambio y la visibilidad de la información. El reto por asumir exige la visión de la institución y de sus bibliotecas, en forma global e interdisciplinaria, instrumentando procesos productivos orientados a la optimización del rendimiento laboral en un clima organizacional que posibilite la superación de las personas. El nuevo espacio social que demanda la implementación de un eficiente modelo de biblioteca universitaria, en pro de la construcción de capital intelectual, lo conocemos como CRAI, Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Este modelo de biblioteca universitaria proponemos y hacia este modelo nos encaminamos. Muchas gracias y deseo que esta jornada sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. A continuación nos dirigirá la palabra la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, doctora Graciela Borgale. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestra Facultad, a la sede de CUAM. Es una gran alegría haber concretado este encuentro en la Facultad. Quiero reconocer, agradecer el trabajo de la subsecretaria de biblioteca, María Rosa Montacho, de la directora de la biblioteca, Patricia Sala, de las compañeras que están a cargo de la construcción del Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información, que están presentes, Carlos y la compañera Cristina. Son dos compañeras que hace mucho tiempo vienen también trabajando por profundizar y mejorar nuestra formación de base. Y también quiero agradecer, obviamente, a la Dirección General y al Secretario, la presencia. La compañera, reitero, es una gran alegría y tiene que ver con muchos sentidos. Con muchos sentidos, y no me voy a referir a los sentidos más específicos y técnicos, porque aquí la compañera ya se refirió a este sentido. O sea, además, no es mi especialidad y respeto mucho la distinción de los conceptos. Pero a mí me gustaría hablar del sentido que, para nuestra facultad, para el momento que atravesamos en la vida universitaria, podría ampliarse, podría sintetizarse la idea de la democratización, ¿no? ¿Qué es democratizar? ¿Qué es, en nuestro caso, poder poner a disposición, en circulación, nuestra producción, la producción de otros, de otras? Encontrar el modo diversificado de tener soporte, de acercarnos. Y también es un concepto que nos moviliza fuertemente, que es, la democratización no es solamente tener la puerta abierta y que alguien venga. También salir a buscar, y buscar de maneras diversas, a quienes puedan usar, y también aprovechar el material que nosotros podemos ofrecer. Entonces, esta idea de democratización, esta idea de multiplicar los espacios, que en particular, la compañera hablaba de los repositorios institucionales, ¿no? Evidentemente, tiene que ver con poner a disposición de las personas de diferentes tipos de usuarios, de usuarias. Reitero, la democracia no es solamente que no haya barreras de acceso. También es que haya una política de difusión, de comunicación, de ponerse en contacto con quienes lo necesitan. Y, bueno, y creo que ese es el sentido que las bibliotecas están trabajando, las bibliotecas de la UBA, las bibliotecas universitarias, que están trabajando, y es un sentido que se alegra. Y otro tema que también me parece que es, en este momento desafiante y central, y que va también de la mano de la democratización, tiene que ver con hacernos cargo desde la universidad, en la universidad, de que la educación superior es un derecho, ya no es un privilegio, es un derecho. Fue declarado como derecho, es un derecho, y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la obligación de garantizar condiciones. Condiciones de cursada, condiciones de estudio, condiciones de finalización. Una obligatoriedad en el primer secundario que se está poniendo frente a nuevas demandas. Nuevos jóvenes, nuevas jóvenes, nuevas personas que se animan, como primera generación universitaria, a entrar en la universidad. Nosotros, en la Facultad de Filosofía y Letras, en este momento, tenemos 120 pecados y pecadas de progresar. Eso significa que son 120 chicos y chicas que pasaron el CBC, que llegaron a la Facultad de Filosofía y Letras, y que pertenecen a los sectores más pobres de nuestra sociedad. Y en ese sentido, este es un gran desafío para nosotros, que es poder pensar la manera que garantizamos que la educación universitaria sea verdaderamente un derecho. Lo cual no significa que todo el mundo termine, porque muchas veces lo que están diciendo no les gusta, tienen proyectos de vida diversos, etcétera, etcétera, etcétera. No es como en el nivel secundario, obviamente, que tienen que terminar en el 100%. Pero que nosotros pensemos en sus condiciones, esto forma parte del discurso de la democratización. Y también, y una última cuestión que quisiera marcar, nos interpela a encontrar los modos de acercarnos a este encuentro. Ahora mismo este encuentro se está filmando y desde la Facultad de Filosofía y Letras estamos construyendo o intentando contribuir a un proyecto que ya tiene una cierta duración que llamamos gestión de recursos para la democratización del conocimiento. Les invito, les invito a visitar la página de la Facultad. Dentro de poquito se va a modificar inclusive el portal y tenemos en una mediateca también otra forma de registro y otra forma de democratización que tiene que ver con registrar, consignar los videos de las actividades que se hicieron en esta Facultad. Entonces, por eso decía que tiene muchos sentidos para nosotras, para nosotros, que ustedes estén aquí. Les agradezco fuertemente que ustedes hayan llegado. Saben que esta facultad tiene algunas características, digamos, ecológicas muy particulares. Hablan visto los carteles, en algún momento van a ver un montón de personas que caminan y caminan y parece que es así como un poquito de desorden. Y, bueno, trabajamos para mejorar el espacio público de la Facultad. Siéntanse alojadas, anojados y en esta sala, en esta Aula 108, que recuerda a los desaparecidos y las desaparecidas de nuestra Facultad, nos gusta mucho comenzar actividades importantes, porque también pensamos que es una parte de nuestra responsabilidad sostener la memoria y sostener también valores de democracia. Entonces, por todo esto es que, bueno, gracias, bienvenidos, y también deseo que sean muy buenas jornadas de trabajo. Cierre el acto de apertura el doctor Ingeniero Aníbal Bocone, Secretario de Ciencia y Técnicas de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Mi hermano y yo estamos casados con mujeres que salieron en esta facultad. Yo soy ingeniero y es artista plástico, lo cual habla de que somos una familia muy versátil. Antropólogas, en la institución de Ciencia y Educación, ¿no? Y es un gusto, uno viene poco a estos lugares y después de un discurso tan comprometido y profesional como el de Elsa y después el de la de Cana, ¿cómo hago para pararme en el miedo? Y voy a abusar un poco de ser ingeniero. Con esto de que fui hace poco en la función, saben que formo parte de la gestión de un nuevo rectorado, un rectorado con una impronta, a mí por mi propia historia personal, académica y política, me tengo que conocer a todos los rectores de la Vuelta de la Democracia, y ser amigos de algunos, por ejemplo de otros, lo que pasa siempre. Pero particularmente hoy hay impronta de construcción, de recuperar el prestigio de la Universidad de Buenos Aires, de seguir con la Universidad, cumplir el rol social que tiene, por ser una universidad de referencia para toda Argentina y para mucho Latinoamérica. Entonces de ahí salgo, lo que estamos haciendo tiene más que ver con tratar de poner y ayudar a recolocar la Universidad en ese lugar, respecto a toda la problemática de biblioteca, que la gente de ingeniería sabe que es sensible a los temas que me preocupan, por alguna razón tengo la sensación que la biblioteca para la Universidad es un lugar central y a veces la burocracia interna y la cuestión no tan altruista no la puedo en lugar que corresponde, pero como le decía antes, por ser ingeniero y haciendo un análisis un poco cartesiano de la situación, cuando llegué y empecé a hablar con Elsa desde el SISBI, tratando de ver este rol de articulación y paseando un poco con las facultades, algunos conozco más que otros, estuve esta mañana temprano paseando por la biblioteca de acá de la facultad también. Creo que todo esto que se decía antes, tanto del rol social como de los aspectos técnicos, es algo que tenemos que hacerlo en serio. O sea, tenemos que lograr entender que la biblioteca de una facultad, de una universidad tan urbana como la Universidad de Buenos Aires es un lugar mucho más importante que solamente un lugar de consulta de libros. Nosotros en nuestras facultades tenemos cuestiones de habitabilidad bastante complicadas, es un muy buen lugar al encuentro de la facultad, yo la recuerdo como el lugar donde estudiaba y me juntaba a trabajar y hacer proyectos y trabajos. Tiene un rol mucho más importante dentro de cada facultad de la que parece cuando Elsa y cada uno de ustedes discuten presupuesto, cargos y todo eso que es lo que suele ser la tarea a veces cotidiana. Lo digo como profesor, yo entré en el 80 a la UBA y en la Universidad de 1986, y soy hace como, no sé, 18 años profesor. El rol de la biblioteca como lugar de consulta, como lugar de trabajo, como lugar de encuentro, yo lo quiero rescatar desde el humano. Sabemos que adentro hay libros, sabemos que la tecnología nos pone en contacto con toda esa información también a distancia, pero yo quiero remarcarlo como espacio, como espacio humano. Me parece que no en vano las bibliotecas de la UBA merecen un libro de bibliotecas de la UBA de la Universidad. Tenemos hoy un tema particular que está en punta del tema tecnológico que vamos a ver después, que es un poco la problemática del repositorio digital y creo que eso es una iniciativa fabulosa. Todavía nos falta pegar una mirada fina a toda la problemática de los derechos de autor, de la propiedad de todo eso. Lo hablábamos antes, tanto para que el CIDI como la propia universidad tiene una clara debilidad en todo lo que es la protección de su propiedad intelectual y su derecho de autor y creo que es una tarea dentro de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Está el tema bastante desvestido, está muy descentralizado y es uno de los temas que estamos tomando bastante en serio. Los materiales que generamos los docentes o los investigadores, a veces para docencia como clases, apuntes o publicaciones, inclusive informales, están bastante desprotegidos y uno cuando caminas por ahí, un día nos tocó ser jurado de un concurso y los postulantes de la Universidad estaban chochos mencionando parte de un libro que yo había escrito pero nunca había publicado. Yo estaba aquí, ¿no? Me sentí medio raro. Yo estaba en chochos y yo lo quería matar porque a alguien les había hecho el favor de pasarles un borrador. Entonces pasan ese tipo de cosas. Yo sabía que eso estaba pasando porque yo formaba parte de una cátedra que en comparación con otras universidades es una cátedra importante, en el cerro de la uva, pero no me parecía que fuera el escenario más razonable. Hay un tema muy importante que yo lo veo en todas las universidades, todas las facultades también, todas las bibliotecas que dicen la preservación de todo lo que son colecciones y lo que es la restauración, pero también los espacios que un montón de libros, de donaciones ocupan. Yo soy un, si quieren decirlo del castellano antiguo, soy un burócrata, al margen de ingeniero y todo lo que puede hacer cuando no estoy sentado como secretario y ahí tenemos que tratar de administrar lo mejor posible los recursos que hay, ocupar lo mejor posible los recursos escasos y los espacios escasos que tiene la universidad. Y hay que revisar por ahí qué hacemos cada vez que nosotros tenemos próceres ingenieros que nos donan cuarenta y dos metros cúbicos de libros y qué hacemos con ellos, ¿no? Cerría, acabo de pasar por un lugar que había valijas, valijitas, bolsos de alguien que está acá y están guardados en el lugar con los libros más caros a la frente de la facultad. Tenemos que ver qué hacemos, o sea, una vez paseando por alguna universidad de otro país, le decían hacemos un rápido trabajo de selección y donamos para que el colegio o sus universidades más alejadas digan, tenemos estos libros dados por la facultad, por la universidad tal. O sea, no sólo el libro que ya tenía un valor, obviamente, de uso y un valor histórico o no lo tenían, ya en otro lugar decían, bueno, esta pequeña colección nos la mandaron de la Universidad de Buenos Aires. Creo que ese es un buen plan porque sé que hay cientos y cientos de metros cubiertos de nuestras facultades llenas de todo eso. Yo creo que las soluciones tecnológicas y en esto, y en este desafío, las soluciones tecnológicas que apliquemos en la UBA yo creo que tienen que ser coherentes entre todas las facultades. a veces discutiendolo con Elsa y a saliendas de lo que pasa en las facultades. Tenemos que ver la posibilidad de amortizar, entre comillas, las inversiones y los trabajos que se hagan para que todas las facultades puedan tener el mejor sistema de préstamo de libros, el mejor sistema de protección. Creo que ahí hay que ver la manera de no hacer tanto lo que cada uno puede, en cada facultado, y no buscar desde algún lugar poder coordinar de manera que las cosas que vayan avanzando sean sistemáticas y para toda la UBA por igual, es visto. Creo que los informáticos de cada facultad, con la gente en sí y con los apuntes que puedan conseguir, es importante que puedan trabajar en equipo. Bueno, y ahí termino. Lo único que me queda es decir que hay un rol claramente social que tiene la Universidad de Buenos Aires, marcando algunos aspectos que decía la de Kant, hay un rol muy importante que tienen para mí las bibliotecas en este contexto, hay un desafío en la que la Argentina de hoy, desde hace un tiempo, para buenos proyectos siempre se consigue financiamiento. Para buenos proyectos siempre se consigue financiamiento y por experiencia que hemos tenido, para un proyecto que hable de potenciar el sistema de biblioteca de la Universidad de Buenos Aires, no me parece muy fácil que quien tenga financiamiento guardado pueda decir que no. Por lo cual les planteo, que trabajemos, yo soy, me encanta salir a pedir plata para causas justas, entonces tratemos de ver si aparecen proyectos que integrados nos permitan pegar un salto en cuanto a calidad, a servicio, a prestación, a veces tecnológico o a veces de condiciones mínimas como tener el doble de computadoras que tienen acá en la biblioteca para que la gente pueda usarlas para consulta o para trabajo. Yo creo que ahí es el desafío que les digo, hagamos un diagnóstico profundo de lo que nos pasa en las facultades, miremos un poco la evolución y cómo ha ido viniendo los temas tecnológicos, pero también pensemos en paradigmas nuevos porque no todo el futuro se construye desde el pasado. Hay cosas que están pasando que a veces, no se supone, tengo aprobado para las universidades que dicen, qué raro es esto, qué raro, o sea, no me lo hubiera imaginado así, pero se están generando cosas nuevas. Para mí el desafío que tengo a lo personal en caso de que ustedes tengan ganas, voluntad y energía para hacerlo es salir a conseguir el apoyo y el financiamiento para que el sistema de computadora esté un poco más arriba de lo que nos gustaría que esté, según la heridía de los lados que nosotros tengamos. Muchas gracias por la invitación y felicidades. Gracias.